No es preciso que me lo recuerdes. Juzgaba que lo habías olvidado y que tomarías para ti el lugar de nuestro padre. Nabucodonosor siempre quiso que fueran parecidos. Él y tú. Parece que ahora están en el mismo nivel. Esta es la última vez que me hablas así. Sospecho que me has atacado a mí y a mi esposa. También puedo hacerte sufrir. Y ahora tengo el poder para hacerlo. Solo estaba bromeando. ¿No me conoces? ¿Sabes que me gusta provocarte? ¿Sabes que te aprecio mucho? ¿Lo sabes? Solo espero que reines con sabiduría. Y claro, no olvides de agradar a la única hermana que te queda. Si pudiera, clavaba una flecha en la frente de cada hebreo de este palacio. Empezando por Baltasar. Y el príncipe, ese desearía matarlo con mi espada, sintiendo la vida escapar de su cuerpo muy lentamente. Calma tu corazón, Ebu Saradán. Te lo pido. ¿Qué pasa? Nunca habías pedido algo así. Yo también siento rabia y desprecio por el pueblo de Judá. Por el príncipe regente. Pero no es el momento. ¿Te acobardaste después de que el rey enloqueció? Fue Veroso quien me alertó. Él tiene razón. No debemos atacar a los cautivos ahora. Tienes miedo de perder el juicio también. Hace concordar que el destino del rey es nefasto. Está sufriendo las consecuencias por haber enfrentado esa extraña divinidad. Yo también lo sufrí. Vi que estabas abatida. ¿Qué fue lo que pasó? Me entregué a un ritual contra el hijo de Shamiram que carga en el vientre. Estuve cerca de la muerte, pero pude escapar. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque el palacio era un caos. Porque tú estabas buscando al rey por el campo. Pero lo importante es que ahora estoy mejor. Pero te pido encarecidamente, Nebu Saradán. No pienses en venganza. Vamos a esperar. Todo esto es terrible. Y estoy viviendo una pesadilla. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Viste al soberano? No tuve el valor de ver a mi padre mugiendo como buey. Por otro lado, intenté acercarme a mi madre, pero ella solo se aleja, como siempre. No debe ser fácil para la reina. Y para empeorarlo, Ebil Merodak manda y desmanda en el reino. Parece que le está gustando el poder. Es natural, mi libélula. Incluso consulté a las estrellas y el gobierno de Ebil será muy próspero. Pero... ¡Cállate, nabonido! ¿Me quieres enfurecer? ¿Qué dije de malo? ¿No te preocupa el futuro de Babilonia? El futuro de Babilonia debería estar en mis manos y no en las de aquel cobarde. Tú no sabes lo que estás diciendo. Si quieres saber, me identifico mucho con la sobriedad de Ebil y él será un buen gobernante. ¿Prefieres a ese desgraciado en el poder que a tu propio hijo? Yo amo a Belsasar. Amo a Belsasar. Los dioses saben que sí. Pero tu ambición desmedida te dejó ciega, Nitocris. Si nuestro hijo reinara, sería una catástrofe. Pero gracias al cielo, gracias al cielo, no hay posibilidad de que eso suceda. ¿Cómo te atreves a confrontarme de esa manera? Solo soy sincero. Yo creo que tú deberías terminar con esos sueños de grandeza y ayudar a tu hermano a construir un reino mejor. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Traidor! ¡Traidor! Yo no tendré paz mientras mi niño no sea rey. En ese caso, me retiro, Nitocris. ¡Me retiro! Quédate tú con toda tu codicia. Yo buscaré un lugar tranquilo para hacer mis estudios. ¡Vete de mi vista! ¡Únete a los débiles! ¡Ese es tu lugar! Estuve pensándolo con Dalila antes de aceptar. Fue una decisión muy difícil. Sí, a mí también me costó decidirme. ¿Verdad, amor? Jamás podría imaginar que los dos serían gobernadores de provincias de Babilonia. Va a ser difícil acostumbrarme a la separación después de tanto tiempo trabajando juntos. Muy difícil. Pero ustedes tomaron la decisión correcta. Ya me están dando ganas de llorar. contentos, porque si no, lloramos todos. Ellos pueden visitarnos de vez en cuando. Claro. Y podemos hacerlo siempre que el trabajo lo permita. ¿Quieres decir nunca? Ahora, hablando en serio, es bueno que fortalezcan el gobierno de Vilmerdak en las principales provincias del reino. Claro. Cuídense. Disculpen. Con permiso, no... no quería molestar. Solo quería agradecerle una vez más, Masak. Muchas gracias. Su gesto no será olvidado. Sea feliz en su nuevo cargo. Yo también le agradezco. Es muy gentil de su parte. Con permiso. Hasta que se ve sincera. Qué bien. Por lo menos tendremos algunos tiempos de paz por aquí. Usted tiene que comer algo, señora. Aspenas tiene razón, señora. No tengo hambre. Yo deseo ser fulminada. Atravesar hoy mismo los nueve portales. No diga eso, soberana. Por todos los dioses. Sé que es un momento difícil, madre. Pero sepa que le di órdenes a la Guardia Real para que lo vigile en día y noche. Mi padre estará protegido mientras esté en esa situación. Planeaba partir pronto para tener a mi hijo seguro. Pero tal vez deberíamos cambiar los planes. No. Sería un error. Por favor, no dejen que nada los debilite. No es secreto para nadie, mi amor por Nabucodonosor. Babilonia sufre la pérdida de su rey. Pero yo... Yo lloro por el hombre que amo. Aún así, por respeto a él, en su honor, tenemos que ser fuertes. Usted tiene razón. Babilonia sufre la pérdida de su rey. Afirma que en siete años él estará curado. Pues entonces, cuidaremos el reino de la mejor manera posible hasta que Nabucodonosor regrese. Pondré todo mi empeño en eso. Yo estaré a tu lado, hijo. No te preocupes. A mí, me gustaría ayudar. Hacer mi parte. A mí, a mí me gustaría ayudar. Desde que llegaste, Shamirán, vi que fuiste tallada para ser una reina. Tener a tu primer hijo lejos de tu marido cuando él tiene que enfrentar tantas dificultades será un desafío para ti. Sí, señora. Tienes que hacer lo que es mejor para el reino, no para ti. Ambos tienen que renunciar a deseos, a anhelos y pensar en el futuro de la nación. Es lo que siempre hice. Es como los grandes gobernantes de la vida más actual. Un rey o un regente tiene que estar preparado para muchos sacrificios. ¿Estás preparado para eso? No la defraudaré. Lo prometo. Entonces así será. Soportaremos el sufrimiento, seguiremos reinando y tu padre regresará orgulloso de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen padre! ¡Buen padre! ¿Ellos pueden jugar conmigo? Claro, pero se portan bien, ¿eh? Yo tengo... tengo que irme. Sí, yo sé. Hoy termina el plazo dado por Dios. El rey será de nueva persona, ¿verdad? Sí, hijo. Y espero que su corazón se haya ablandado. ¿Estás segura que estarás bien? Sí. Hasta me dan ganas de decir que no para que no vayas. O sea, señor, resumiendo, su gobierno fue próspero en todos los aspectos. Incluso con respecto a la paz en las fronteras, señor. Eso me alegra mucho. No habría sido posible sin su excelente trabajo. Hace mucho que no hay rebeliones o problemas serios con esclavos, señor. Y hay prosperidad en todas las provincias. ¿Hay noticias de Sadraki y Mesak? Todos están bien. Y ya con varios hijos. ¿Nanú y tú? ¿Cuándo decidirán hacer lo mismo? Lo estamos intentando, señor. Pero al menos no me quedé soltero como Ariok. Ya se estaba tardando. Los dioses lo que hicieron así. Discútanlo con ellos. Llegaron mis tesoros. La verdad, fueron ellas quienes me trajeron. Padre, estoy aprendiendo a leer. Qué bueno, hija. Y es un excelente alumno. Señor, su madre lo espera. Claro, Espenas. También puedo ir. Quiero conocer al abuelo. Yo también quiero. Ustedes tendrán que esperar un poco más. Pronto celebraremos el regreso de su abuelo. El rey pudo soltarse y se perdió en el bosque. ¿Y nadie fue a buscarlo? ¿Para qué están aquí? Nosotros lo buscamos, reina, pero... Si algo le pasa al soberano, lo pagarán caro. ¿Oyeron bien? Señora, no se aflija. Si pasaron siete años, si el rey reconoció el poder de Dios, está curado. ¿Y si no lo reconoció? ¿Qué hay ahí de interesante? Nada más que fuego. Pecho y voraz. Consumiendo la leña hasta volverse ceniza. Me hizo recordar cuando éramos niños en Jerusalén. Sí. Ya sé mucho de eso. A veces tengo la impresión de que el viento pasó y... se llevó la vida que teníamos para siempre. Hasta parece que... que fue otra persona que vivió todo aquello que viví. Tú no cambiaste. No. Sigue siendo amable, generosa. ¿No te arrepientes de nunca haberte casado? El trabajo que hemos hecho con quienes lo necesitan ha llenado mi corazón. Zack aún te ama. Lo sabes. ¿Por qué lo dices? Él te mira de la misma forma. De Jerusalén para acá parece que le gustas tan intensamente como antes. Zack debería valorar lo que tiene. Malka ha sido una excelente esposa y siempre ha sido una buena compañera. Pero no le dio un hijo. Pero no es su culpa. Va más allá de sus deseos. Pero, ¿y tú? Animada para hoy en la noche. Mucho. Solo espero que Levi no desaparezca como los otros pretendientes. No te desanimes. Cuando tenga que ser, será. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Johanna? Ajá. ¿Aún piensas en Asher? Todos los días. No me malinterpretes, pero es como si viviera en el pasado. Pero no, yo, yo no me sé explicar bien. Pero es como si algo aquí dentro me dijera que él no se fue. Que aún lo encontraré. Asher es mi gran amor. Y lo será para siempre. Y lo será para siempre. Es ahí. Llévame a la sombra. ¿Estás seguro, príncipe? No prefiere regresar. Es mi último deseo, Asher. Classes. Sí. No prefiere regresar. Sí. Es donde quiero morir. Gracias por traerme. ¿Por qué en este lugar, príncipe? Aquí tuve mis días más felices. Pasaba tardes enteras con la familia que me arrancaron. No quedó nadie, Asher. Solo tú que te convertiste en mi mejor amigo. En el palacio los curanderos pueden aplacar su dolor, príncipe. Sabes que no tengo escapatoria. El odio me devoró por dentro. Siento agonía de la muerte. No veré otro nacer del sol. No diga eso, por favor. Déjame hablar mientras puedo. Quiero agradecer tu amistad. Como no tengo herederos, dejaré mi fortuna para ti. y te daré algo más valioso. Tu libertad. Terminó el plazo. Dejamos que todo ocurriera como tu dios lo determinó. ¿En dónde está mi padre? Calma. Yo le garantizo que… ¿Calma? Si mi marido no aparece… ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ya no resistía más. Libre. ¿Por qué la sorpresa hemos hablado tanto de eso? ¿O pensabas que te enterrarían conmigo, como los tiranos hacen con sus esclavos? No. No. No es eso. Siempre prometió liberarme. Pero no me siento preso. Me acostumbro a seguir su liderazgo. No sé qué hacer con mi libertad. Úsala con sabiduría. Busca tu felicidad. Sé que sigues amando a la dulce Johanna. Johanna ya debe estar casada con Zack. Entonces haz las paces con tu pasado. Créeme. Sólo así podrás seguir adelante. Cuando pienso en mi juventud, sólo puedo sentir el viejo deseo de venganza. Tal vez volviendo a ver a tus amigos, Sashel, por más doloroso que sea, puedes dejar ese odio atrás. Zack me mintió bastante. No tiene perdón por lo que me hizo. Entonces volverás a Babilonia para matarlo con esa punta de flecha. Ahora que mi fin se acerca, veo cuántos malos errores cometemos. Cómo cavamos nuestro propio hueco de infortunios. Pero se acerca el fin. Veo las cosas diferentes. No esperes tanto para abrir los ojos, Asher. Cuando se cierren para siempre, será demasiado tarde. ¡Estoy perdido! ¡Oh, me diste! ¡Diga mi madre! Lo veo, mi amor. Se parece a su madre, pero es como su padre. Será un gran guerrero. ¿Están preparados para el gran día? Ya pasaron siete años y hoy el glorioso Nabucodonosor finalmente regresará. Espero que los hebreos no se hayan equivocado al respecto de ese detalle. Lo dudo. Acertaron al decir que el rey se comportaría como animal. Ya es el momento de volver a tener a un soberano de verdad. Sí, mi hermano. Que el favorito de Nebo vuelva al trono y nos libre de Evil Merodac. A mí me agrada el tío Evil. Sí, pero él no es tu tío de verdad. Tu tío de verdad soy yo. Y tú eres mi sobrino favorito. Vamos. Que tenga un buen día, señora. Buen día. Madre, ¿el tío Evil ya no es rey? Nunca lo fue, hijo. El verdadero soberano volverá a reinar. Y entonces verás lo que es un líder auténtico. ¿Qué es auténtico? Auténtico es todo aquello que no es falso. Sin valor. Como Evil Merodac. A mí me agrada el tío Evil. Deja de repetir eso. Solo te puede agradar quien le agrada a tu madre. ¿Entiendes? Estoy preocupada por Malca. Sí. Debe estar sufriendo mucho por la pérdida del otro bebé. Sí. Es muy triste. Zack debería ser más cariñoso, darle más atención. Parece haber endurecido con el tiempo. Él no puede permitir que la amargura de haber perdido un hijo lo domine y desquitarse por todo con Malca. Eso sucede mucho. Algunas mujeres son rechazadas por ser infértiles. Pero no es justo. Nosotras no decidimos. Menos mal que fui bendecida con mi linda hijita. ¿Dónde está papá? Debe estar por llegar, hija. Espera a que mis elefantes ataquen. Silencio. Ustedes dos. ¿Cuántas veces tengo que decirles que Malca necesita reposar? Silencio. No hay nada que los haga pararse, Elfa. Nada. Talita, Samira. Por favor, encárguense de los niños. Sin amor, termina con esto. Ven, ven, ven. Ustedes quieren enloquecernos a todos nosotros, Simón. ¡Will que empezó! ¡Mentira, Will! Ay, hijo equivocado. Dame mi hijo y toma, Simón. Ahora vamos a jugar allá afuera. Sí, vayan, vayan afuera. Allá afuera. Ah, finalmente un poco de paz. ¿Qué necesita paz es tu esposa allá arriba? Ah, lo puedo entender. El cuarto embarazo que no sale bien. ¡Ay, qué grosería! ¿Pero qué no ves que Malca está sufriendo? ¿Y qué, acaso yo no sufro? ¿No te das cuenta que me casé con esa infeliz? Ella necesita tu apoyo, Zack. La pobrecilla no tiene la culpa. ¿De qué me sirve haberme casado con una esposa que es incapaz de darme una descendencia? Si hubiera sabido, si hubiera sabido que esa infeliz estaba llena de veneno en el vientre, jamás me habría casado con ella. Yo, yo te prohíbo que digas eso. ¿Me oyes? No hables así, te lo prohíbo. No me puedes prohibir odiar. No es el vientre de Malca el que está envenenado, es tu corazón. A veces no te reconozco, Zack. ¿En dónde está aquel niño dulce que vi crecer? Quizá murió junto con los cuatro niños de Malca. Estás equivocado, Zack. Estás equivocado. El viejo Zack sigue ahí dentro. Sí, debajo de ese miedo, de esa frustración, de todo ese dolor. ¿Te corresponde a ti decidir si quieres ser feliz o si prefieres vivir en la oscuridad y que domine tu vida? Zelfa, yo quejándome de mis sobrinos, pero tener que escuchar tu sermón es mucho peor. Zack. Zack, estoy hablando contigo. Aún no puedo creer que estás frente a mí. Puedes creerlo, soy yo mismo, te lo garantizo. ¡Padre! Gracias a Marduk la maldición terminó. Sí, hija mía, pero no fue gracias a Marduk ni fue una maldición. ¿No? Yo siempre estuve seguro que mi soberano suegro regresaría sano y salvo. Lo leí en las estrellas. Tú siempre girando con las estrellas, ¿verdad? Leíste bien. ¿Es mi nieto? Sí, sí, Belsasar. ¿No está aún más guapo, más fuerte? Espero que también más sabio. Venzo a todos en los entrenamientos de espada. ¡Hola! Veo que hay una nueva generación en el palacio. Son sus nietas. Y la mayor tiene el nombre de la princesa. Le hicimos un homenaje a mi hermana. Soy Kazahia y ellas son Shala y Dakini. Vamos a conocernos con calma. Tiempo nos faltará para eso, pero necesitamos celebrar tu regreso. ¡Apoyo eso! Sí, claro, pero... Antes tengo que hacerles una revelación. Sería mejor descender debajo de la tierra si de ti quedo privada. Nunca para mí habrá otra consolación. Cuando tú encuentres en tu destino solo sufrimiento. Esta obra hileada es tan linda, pero tan triste. Una esposa que se despide del marido amado, aún sabiendo que va a perderlo en la guerra. Es el honor de un guerrero. Creen que no se puede huir de lo que ellos llaman destino. Es la base de esos manuscritos griegos. Son trágicos. Lee este párrafo. Ni mi corazón consentiría tal cosa, pues aprendí a ser valiente y a combatir en el frente de los troyanos, esforzándome por el gran renombre de mi padre y por el mío. ¿Te das cuenta? Sí. Me gustan tanto nuestros momentos de lectura. Yo también, mi amor. Parece que todo el reino está más silencioso y tranquilo. ¡Shalom! ¡Shalom! Daniel, ¿el rey está bien? Más que eso. Parece un hombre transformado. Baruch Adonai. ¿Reconoció el poder de Dios? El rey hará un pronunciamiento en el salón del trono. Después les contaré lo que pasó. Por cierto, espero que sea breve. Necesito estar cerca de Elía. Las lunas del embarazo ya se contemplaron. En cualquier momento puede dar a luz. Finalmente el rey regresó. No aguantaba más las órdenes del debilucho. Y las cosas volverán a ser como antes. Sí, pero no se animen tanto, amigos míos. ¿Por qué no sumo sacerdote? ¿La profecía de los hebreos no se cumplió? Sí. Pero eso puede ser un problema. ¿Cómo dice? Yo puedo estar equivocado, pero el favorito de Nebo regresó con una mirada diferente, extraña. No era para menos. Vivió como animal durante siete años. Puede ser. Pero en fin, pronto lo sabremos. El rey Nabucodonosor nos quiere en la sala del trono para un pronunciamiento. Seguramente querrá tomar el mando de manera solemne. No lo sé. Tengo mis dudas de que solo sea eso. Pero pronto lo sabremos. No. No hay nada detalle para. Ah, nada. Seguimos. Sí. Ah. No, no, no. No, 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 no. No. Como le dije a mi hija y noté que les pareció extraño, no fue Marduk quien me trajo de vuelta al palacio. ¡Suscríbete al canal!